Hola a todos, soy DonPJC y esto es Los Sims 4 Y bueno, como personaje me he creado a un chico Y diréis, bueno, bueno, pero esto no es un chico, esto es una hembra, esto es una mujer Y diréis, sí, claro, pero es que este no va a ser mi personaje principal Mi personaje principal está escondido, ¿dónde? Aquí dentro, aunque todavía no, pero se esconderá aquí dentro en breve Así que, bueno, sí, para los que ya lo sepan o hayan caído en lo que he dicho Pues mi personaje seré yo supuestamente el hijo de esta mujer, ¿vale? Que no necesariamente va a ser mi madre, porque mi madre no ha visto así ni nada Así que mi padre, pues no sé quién va a ser tampoco, etc. Pero el niño que va a salir, si sale niña, pues saldrá niña y haré otro hasta que salga niño Como si tenemos 19 En fin, así que yo creo que así hará que dure la serie He estado viendo bastantes cosas de Los Sims He tenido problemas muy graves Pero muy graves al grabar, ya que... Bueno, al grabar no Más que nada al jugar Los Sims Ya que el personaje no se me quedaba guardado Y después de, bueno, pues de jugar unas cuantas horas, ¿no? Y tal, pues todo eso era perder el tiempo Bueno, no del todo porque, bueno, aprendí algunas cosillas y demás En fin, vamos a ir viendo, pues, la composición de esta mujer Que, bueno, vemos aquí más o menos todo O sea, es delgadita, como yo Y bueno, aquí tenemos Fabulosamente rica Ambiciosa Pulcra Que esto, por ejemplo, sí es de mi madre Pero friki, por ejemplo, no es de mi madre para nada Así que, bueno Tampoco tiene mi madre el pelo así Ni viste así Pero bueno En fin Como ya he dicho, no es mi madre verdad De todos Aunque si fuese mi madre estaría bastante enrollada, ¿no? Pero bueno Formal Sería así Formal sería así Creo que está bastante Bastante bien Le he puesto una gafita y todo Y bueno Después estaría de deporte Que sería así sin más También el pelo más o menos recogido, ¿no? Para que no moleste mucho Para dormir Que es como yo suelo estar Además está muchísimo mejor Para mi gusto Y más cómoda, claro De fiesta O si tiene frío Que se eche la sábana, ¿no? De fiesta, sí ¿Por qué así? No lo sé Estaba de otra forma vestida Bueno, la vestí de otra forma Pero encontré este vestido Que está muy chulo Me gusta mucho el de las florecitas Así La verdad es que está Bastante mona Así que Bueno Creo que esto sería todo Rosa, tal Ah, me falta una cosita Que Personalidad Esto Esto es lo que me falta Y esto también A ver Vamos a ver si habla Habla mujer No, no, no Habla mujer Bueno, bueno, bueno Eres un hombre en realidad Sí, aquí más o menos está bien Y vamos a andar sexy, ¿no? A ver este Garboso Altivo Altivo Te he miedo con despecho Aunque no tengo mucho pecho Muy bien Ahora le pondremos más pecho Esto Andar payaso Andar vigoroso ¡Uh! ¡Qué cara de loca tengo! Vale Andar payaso No Joder, también Es que Las caras son todas de loca He intentado mejorar Lo máximo posible Vale, así Femenino Obviamente, ¿no? Y Y ahora Lo que yo quería hacer Era Era, era, era Esto Vale, nos ponemos así Más o menos No, 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 no Así para dormir Que se nota mucho Es que soy plana Plana, ¿eh? ¡Fum! No, 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 no Que después tenemos Problemas de espalda Es el problema De la gente Que tiene mucho pecho ¿No? Que bueno Pues al final Pues tienen Problemas de espalda Yo creo que así Está más o menos bien ¿No? Ni mucho Ni poco Habiendo la canción Ni mucho Ni poco Ni no, no, no No sé No sé de quién era Pero me suena Un montón Yo creo que está bien ¿No? Ahí en plan Escotado Sí, ¿no? Yo creo que está bien O un poquito más Es que a mí me gustó Ahí bastante Vale, vale, vale Ya está, ¿no? Ya está Lo siento, lo siento Pero es que así soy yo Y bueno Con esto y un bizcocho Tenemos a Rosa Que como se va a llamar Me gusta Rosa Está entre María también Pero es que María Se lo pone Uh Rosa, ¿qué? Rosa a secas Mejor Mejor Se me acaba de ocurrir Acelgas Rosa a celgas Acelgas Acelgas Rosa a celgas O rosa a celga Acelgas En vez de a secas Fue como si me hubiese confundido Y a celgas Qué gracioso No, vale No tiene puta gracia Pero para mí sí En fin Cuax Todo listo Uh Vale Otro retrato Otro retrato Está prácticamente igual Uh Tengo ojos que locas Vale Así está bien De todas formas Es como estaba al principio Sí, bueno ¿Qué quieres que le haga? Y bueno El problema que me daba Porque tenía muchos problemas Como en el modo construir Pero lo bueno de eso Es que bueno Primero me cogía siempre esta casa Pero esta vez Me voy a decidir Y voy a pillar Un área ¿Vale? Voy a pillar Pues un recinto No este ¿Por qué? Porque este cuesta 2000 Y es de 30 por 20 Ojo Que es el mejor De esta zona De este barrio Pero si nos vamos Al solar Oasis Spring Que parece que está En un desierto De ahí el nombre ¿No? Será como una especie De no sé No sé dónde es Pero bueno Podremos pillar este Por ejemplo Que sería mucho más caro Pero este Son 1500 Y es una de 30 Por 20 Por lo cual Está mucho mejor ¿No? Porque estas son 5500 Es cierto Que es 40 Por 30 Pero así a priori 1500 Chaval Compara Compara Así que Vamos a pillarnos Esta Si Este área Y bueno Unidad Bla 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 Se muda Vale Perfecto Comprar casa Y perfecto Problemas que tiene Este juego Como ya habrán dicho Muchísima gente Son estos Tiempos de carga Que tampoco Es que sean muy largos Más 75 ¿De qué? Esos 75 No se nota ¿De qué? Pero bueno Uh Que tipitos Que tenemos Vale Yo el juego No lo domino Ni mucho menos Al contrario Soy prácticamente Un no Lo que pasa A ver Espérate Aquí había una cosa Que era Ah No No Esto no era Quiero O sea A ver si me podéis decir En los comentarios Y así aprendemos Y colaboramos todos Cómo se puede Echar el ángulo De vista Más Así Lo quiero así Pero desde más arriba No sé si me entendéis Espero que sí En fin Ya está con el móvil Ya está con el móvil Es que le he puesto friki Y ya está con el móvil Bueno Es lo que tiene En fin Vamos a ver Si podemos construir Algo Alguna casetilla Por cierto Vamos a ver la zona La zona tampoco Que sea muy Buena Me gustaba Me gustaba Me gustaba más La otra zona Lo que pasa Es que Por variar Ya que la mayoría De los youtubers Pues Se eligen chicos Y encima Se eligen Esa zona Y yo por variar Un poco Pues prefiero hacerlo Mira una farola Que desaparece Vale Que tontería En fin Vamos a construir Y vamos a ver De momento Creo que voy a comprar Las cositas Esta Aquí veréis Pues No sé Si lo pausaré Esto El modo grabar O algo No lo sé De momento Sueños De linoleo Pues Mira Mira Esta cocina Tiene muy buena pinta Pero cuesta Bastante más Haz clic en ella Pues esta me gusta Vamos a ver Tono Pues un tono Ah mira Que bonito No Grisáceo Así Turquesa Y así También Esta Este 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 No me gusta Aunque así Esta más juego Este Comprar habitación 2400 Venga Estupendo Vale Bueno Empezar por la cocina Porque es lo primero Que estaba Pero La pregunta es Bueno Y esto Cuanto cuesta 15.000 Madre mía Venga Nos gastamos Todo en la cocina Vale Pero La verdad Bueno De todas formas Esto se puede mover Uy Como Vale Vale A ver Relájate Pablo Vamos a ponerlo aquí Puma Vale Perfecto Ahora esto se puede mover Aquí supuestamente estará la puerta Mira Tenemos como una especie de foco de luz Que por cierto Me parece que Que bueno Que después la factura Influye mucho la luz Por lo tanto Sería Interesante Pues Tenerla apagada Por lo menos Sé que la habitación estaría oscura Pero bueno Luego tendríamos esto Que sería un fregadero de mierda Como yo digo Y un frigorífico de mierda Como yo digo Que son 300 Vamos a dejarlo ahí 375 Bien Si nos vamos aquí Y nos vamos a neveras O frigorífico Cuesta 375 Una cosa que tenéis que tener en cuenta Cuando compráis algo Es que lo podéis vender Vale Y Va a valer lo mismo Con el mismo dinero Con el que lo habéis comprado Lo que pasa es que Si ya tiene Un día de uso Ya el precio Pues disminuirá Vale En vez de que Te den los 375 En vez de ser Una devolución completa Pues será Una devolución Pero tendrás que pagar Un poquito O sea No te darán los 375 Sino que te darán Pues 360 360 300 325 200 Algo O sea Depende ¿No? Así que lo suyo Sería tener Esta nevera Que serían 2600 Y bueno Os voy a contar Algunos problemillas Que me Que me Surgían Y los problemillas Eran que Por ejemplo En el modo construir No podía construir Varias veces O sea Que tenía que Darle a construir Una cosa Quitarme Darle otra vez A construir Para poder Seguir moviendo Las cosas O sea Que yo ahora No podría seguir Construyendo Tendría que reiniciar El construir Pero bueno Era un rollo La verdad En fin Después tenemos Esto Que lo vamos a poner Vale Vamos a quitar Esto que no me gusta Vamos a ponerlo Aquí fuera Y vamos a mover Todo esto Un poquito más Para la izquierda Para la E Vale 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 Bueno Esto aquí No está nada mal Si bueno Se podría quedar así Se podría quedar así 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 está mejor No tenía que haber movido nada Pero bueno Aquí podríamos poner Un microondas Una cafetera Algo Vale Aquí tenemos una papelera Es más Podríamos quitar esto Y ahorrarnos Los 150 Pero bueno Está bien De momento Esto es una papelera De mierda De momento Pero bueno Lo que tiene Vamos a dejarla Aquí Y creo que esto Estaría bien Por un lado Luego Tendríamos Que utilizar Creo que no me falta Nada El horno La nevera Y ya está ¿No? El microondas No sirve prácticamente Para nada Esto estaría bien Bueno Pero eso Los adornos Típicos Eso ya Ya lo haré yo Bueno Un taburete Si que podría ser Interesante Ups ¿Qué ha pasado? Chaval Que me ha asustado Ha habido un lagazo O algo Que ha parado Hasta la música Un taburete Normal y corriente Como este ¿De qué color? Así está bien Yo lo veo Bastante bien Y Y Y aquí No se puede poner Vamos a ver ¿Cómo se ponen Los taburetes? Yo no Yo no entender Si pero yo quiero Ponerlo aquí Para comer aquí Vale Vamos a ponerlo ahí De momento Vamos a darle escape Y Vamos a cambiar esto Otra vez Otra vez Porque Aquí va a estar Todo mejor Ahora si que si Vale Perfecto Y ponemos esto Aquí Ahí Ahí Y creo que podríamos comer La papelera Eso sí Ahora la vamos a dejar En su lugar Sé que este vídeo Se puede hacer un poco Aburrido y demás Pero bueno Es lo que tiene Es el principio Del principio Y habrá que construirse Una casita De momento Prediseñada Ya la diseñaré Yo a mi antojo Porque tampoco Quiero estar aquí Perdiendo mucho tiempo Mira Este taburete Está guay En fin Vale Pasamos de la cocina A los dormitorios ¿Cómo? Objetos por avi... ¿Eh? Contiene nuevo objeto A ver cómo puede... Eh... Perdonad mi... Mi patosidad Pero es que es normal Comienzo Vale Quítate de ahí Quítate de ahí Vale Mira Cama Tormitorio Ah Amigo mío Tormitorio Uy Esto aspecto regio Vale Como los regios No lo... No me acuerdo cómo se llamaban Sueños serenos Mil Y este Tres mil La cosa es que A mi me gusta Este Vamos a pillar todo De primera Además tiene las lucecitas estas Que es una mierda Pero lámpara de techo infantil Y esta Ah bueno Es la misma Pues me gusta Me gusta como queda infantil Eh ¿Por qué no? Eh Si la pillamos ¿De qué color? Así me parece que mola ¿No? Así verde también mola Esto Esto ¿Para qué es? ¿Cómo da? Ah La cómoda Se puede ir al carajo Vale Comprar habitación La compramos y la ponemos aquí Por ejemplo Y las bueno y como pasamos Ah ya se pasará Ya se pasará Que esto se puede girar Ya muy bien Pues ahora Vamos a cambiar Esto que nos dan 300 Esto lo vamos a tirar también Je Eh Y Y Ahora lo que vamos a hacer Sería Eh ¿Cómo sería esto? Así Vale Perfecto Nos vamos para acá Para acá Camas Y quiero una cama buena Esta creo que sería La Vale Si Esta si sería la mejor O incluso esta Pero El presupuesto Se nos iría Así que vamos a pillar esta De momento Vamos a ponerla aquí Chaval se ocupa La cama Pero de momento No queremos nada más ¿No? O si Así que De momento Creo que aquí En esta habitación No haría falta más nada Ventanas Pero bueno Ventanas ya se pondrán Ya se pondrán Ya se pondrán Cuadros también O póster Los podemos pintar ¿No? Los podemos pintar Así que Perfecto Bien ¿Qué más haría? Ah Un salón Claro Un salón No Una casa Tiene que tener Un maldito salón Bien Así que Nos vamos al salón 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 Perfecto Esto la verdad es que es bastante intuitivo Aunque aún así Yo soy un poco torpe Pero bueno Un salón Normal Mil Eh Tres Es que habéis visto Cómo se descontrola ¿No? Uno es mil Y otro son dos mil más O sea tres mil Es que madre mía Y este ya cuatro Bueno este tampoco se descontrola tanto Porque son quinientos dólares más ¿No? Eh Seiscientos Pero bueno Eh En verdad Quinientos Quinientos siete No Quinientos noventa y siete Bueno en fin Da igual Para comprar Y esta habitación Tiene muy buena pinta Sería bastante grande Son cuatro mil Y esta otra Esta otra también está muy bien Lo que pasa es que no hay ni ordenador Ni nada Eso ya lo tendrías que comprar tú Eh Luego Por lo tanto Todo se incrementa Aparte de que bueno Aquí hay muchos detallitos Que se deberían vender Y demás Luego Estaría esta Que sería Eh Esta está bien Mira Esta es la que me voy a pillar Esta la veo bastante bien Si La veo bastante bien ¿No? Porque esta ya Fité Fité Chaval Ocho mil Una tele que cuesta La mitad de la habitación Casi Tres mil cuatrocientos Un pedazo de mesa Que está muy guapa Un portón Esto no es una puerta Esto es un portón Que si una repisa Bueno un estante O lo que sea Chaval Y esto que son Una lámpara O mejor dicho Una silla de Esto Parece una silla Puesta en un armario Lo que sea Bueno En fin Vamos a Dejar de demorarnos Y vamos a elegir este De un toque Así verde También está muy guay ¿Eh? Verde Verde Se me he vuelto loco Verde Comprar habitación Muy bien La ponemos La ponemos aquí Y estaréis diciendo Bueno Bueno Y esto Que sentido tiene Ninguno Ninguno Vamos a entrar por aquí ¿No? Y la pregunta Uh Relaja Relaja Vale Y la cosa sería Que Esto lo vamos a dejar Un poco más alejado Y La pregunta sería Vamos a entrar por aquí Sí Pero Entraremos primero ¿A qué? ¿A qué zona Entraremos primero? Debería haber un pasillo ¿No? Pero es que los pasillos No me gustan tampoco O deberíamos tirar paredes Vamos a tirar paredes Sí, 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 sí Yo lo veo bien Vamos a mover esto por aquí Y Y Y nuestra puerta Que va a ser una mierda Pero Es lo que hay Vale Va a estar aquí Más o menos Centradita Centradita Vale Después La cocina Pues Va a estar en el lado opuesto Que sería este Más o menos Y habrá cambio Obviamente habrá cambios Y Y A ver Esto es para girar ¿No? Quiero girarlo Así Correcto Así Así Perfecto Entonces Es más Podríamos tirar parte De la Estructura Sí Más o menos ¿No? La puerta de todas formas Se podrá mover A ver A ver Dejadme que piense Un poquito Sí Yo creo Mira Fijaos Yo creo que si la muevo Por aquí 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 Ahí está Ahí está Esto ahora supuestamente No sé si hay pared O no Pero se quitará Y Y Esta Esta sala Esta sala La quiero yo girar Así Sí Así Sí Perfecto Y aquí puedo poner una especie de pared Vitrina o algo Con espejitos y demás Que pueden estar bastante interesantes Así que Y aquí podríamos poner la tele Bien Yo creo Yo creo que tiene muy buena pinta Así a priori A ver si puedo quitar la macetita esta Venga 20 dólares menos Que nos ahorramos Esto Un equipo de música Esto se podría poner por aquí arriba No No Bueno Esto creo que es necesario Así que no lo vamos a tocar Además está Está bien Y no cuesta tampoco tanto Tenemos 10.000 de momento Y esto Hay que moverlo también ¿A qué parte? Pues Por aquí a lo mejor Estaría bien O incluso En este lado O incluso En este lado ¿No? O más para acá Claro Necesitamos también Un cuarto de baño Loco Vale Vale Esto es más complejo De lo que uno piensa Vale Vamos a hacer al final Sí 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 Yo creo Sí 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 Vale Vamos a ponerlo aquí Así a priori Y la puerta Vale Vale Esto lo vamos a girar Para acá Una cosita así Claro que sí Va a pasar por aquí Unas puertas y demás Y aquí habrá Como el cuarto de baño Aunque aquí tampoco Que sea un cuarto de baño Interesante Pero bueno El cuarto de baño Busquemos el cuarto de baño Una sala infantil Bueno 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 Vamos a relajarnos Esto incluso se podría Cambiar el tamaño ¿No? Aumentarlo Pero bueno Vamos a pillar el dormitorio El baño El baño Y vamos a pillar este Que es el básico Aunque así No, no, no Blanco Blanco ¿No? Oh Este está bonito Me gusta Comprar habitación Y ya la tenemos aquí La ponemos aquí mismo Sí señor Vamos a cambiar la bañera Que es lo principal 250 Pin Y vamos a comprar Aquí pues Lo que viene siendo Una bañera De estas A ver Hay bañeras Que son 3000 Ojo 3000 Higiene 8 8 8 Diversión 3 Diversión 3 Y fiabilidad 8 Ojo que esta tiene diversión Supongo que podrá jugar Bar o algo Y esto es una ducha Normal y corriente Que la mejor Sería 2100 900 dólares Más barata Pero Pero es bastante peor ¿No? Vemos que la fiabilidad Y la higiene Creo que es igual Pero lo que viene siendo El estrés Y la incomodidad Es 4 En cambio esta La incomodidad Es 8 Y el estrés Es 8 Es muchísimo mejor Y la diversión Es 3 Por lo tanto Esta Del tirón Eso sí Es una señora Bañera Y va a decir Ballena Pero bueno Vamos a aumentar La habitación Un poco La estiramos por aquí Un poco solamente Bueno así Perfecto Y ahora ya podríamos Poner esto Vamos a ponerla aquí En esta parte Sí Yo diría Vamos a estirar aquí Otro poquito Y a ver Cómo ponemos esto Ahí está Chaval Está guapa Está guapa La verdad Está bastante guapa Y luego Esto lo podemos poner A C Perfecto Y esto lo podemos poner Aquí Perfecto Yo creo Yo creo que esto está Bastante Bastante bien Y esto un poco más centrado Y Bueno Yo creo que está quedando Perfecto Ojo Es la primera vez que construyo Así que Un poquito de por favor Que no haya muchas críticas Negativas Siempre constructivas Por supuesto Vale Perfecto Aquí tenemos nuestra bañera Perfecta Aquí Esto también Para cagar bien Y cómodamente Ya que El inodoro Será una basura 250 Nos daban Y a ver Este es el que vale 250 Y es incómodo En cambio Este son 1800 Mucho dinero Pero Es objeto Inrompible Comodidad 5 Y vejiga 10 Objeto Inrompible Que pasa Y como se va a romper Vale Este está muy interesante Aunque antes de esto Antes de esto Deberíamos cambiar el horno Así que son 400 Que nos dan Antes del video Yo creo que es más importante El horno Así que Venga Vamos a cambiar El horno Y Mira Este sería la clave Pero son 13.000 Además está muy guapo Pero No No nos da Así que calidad de comida Comida 7 Fiabilidad 8 Si 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 Este es el mejor de todos Son unos 4000 Me quedo ya sin money Pero Pero Es necesario A ver el color que había Chava Este está bonito Este está bonito Y este otro Pues ¿Cuál? ¿Cuál pillo? ¿Cuál pillo? Este me gusta más la verdad Así que nada Además pega un poco con el suelo ¿No? Aunque no me llama tanto Pero bueno En fin Este horno está bastante bien Yo creo que está Uh Necesitamos comprar ordenador Pues creo que el váter Lo vamos a dejar de momento ¿No? Y la pregunta es ¿Y qué profesión voy a hacer? Ah Pues no lo sé Eso lo podéis decir vosotros ¿No? Eh Vale Ya no tengo para Claro Para el retrete Me cago en panini Y Bueno Podemos Siempre podemos tirar Sillas y demás Que son 150 ¿Y esto cuánto vale? 180 ¿Lo habrá más barato? A ver Vamos a ver por aquí Salón Esto Eh A ver qué sofá es Mira 180 Es que es el mismo Vale Pues este sofá está bien No A ver Este es cómodo o qué Ah No hay nada de Ah Mira Sí Comodidad Comodidad 3 ¿Y eso tiene algo que ver o no? Comodidad 1 Comodidad 3 Chaval Comodidad 1 1 1 1 5 8 Chaval Chaval Pero cuestan un huevaco también Pero es normal Es normal Así que bueno Vámonos con lo del Con lo del El retrete Y A ver Vamos a darle Ahí está Para que salga Mira este Este es chulo Vejiga 10 Comodidad 1 Y fiabilidad 5 Pero vejiga Y fiabilidad 5 Y este es mucho mejor Cuesta Más Pero bueno Comodidad 4 Vale pues ya está Es que me gustaría este Y son 800 800 Vale Esto cuánto cuesta 150 ¿Qué podemos tirar? Tío ¿Qué podemos tirar? La mesa esta Son 60 Es que claro No tengo ordenador No tengo nada De momento Madre mía Pues Yo tiraría 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 de momento Las lámparas ¿No? Las lámparas cuánto cuestan Es que no cuestan casi nada Las lámparas las vamos a tirar De momento 70 70 70 70 Que la habitación se quede un poco oscura Tampoco va a pasar nada ¿No? Y bueno Ya vendrá la luz Además se ve bastante bien Y ahora ya podemos comprar Es que yo creo que esto es esencial ¿No? Y no me voy a gastar 300 en una mierda Bien Yo creo que con esto podemos aguantar Tenemos 81 dólares Y después ya con el trabajo y demás Pues podremos ahorrar ¿Qué pasa? Que aquí hay un problema Y son las paredes Me cago en panini tío Pues nada Nada, nada, nada Fuera Fuera todo Fuera, fuera Le estoy dando a control C Para deshacer Y vamos a pillarnos pues Por lo menos Por lo menos Este bate Si Es que este es incómodo No, no, no Yo incómodo no voy a estar Fiabilidad 5 Fiabilidad 5 Este Este por lo menos Como mínimo Así que pillamos eso Y ahora esos 1000 Serán para paredes ¿No? Supongo Así que vamos a ver Como Como se le daba Así no ¿Esto qué es? ¿Cómo puedo yo? A ver Perdón Ah, mira, mira Aquí, aquí, aquí Vale Y aquí esto deberíamos cerrarlo Y cambiar puertas también Porque esto es una puerta Lógicamente Vale Y lo suyo sería A ver, a ver O también podemos tirar paredes Que es la Una función interesante Vale Bien Esto deberíamos cerrarlo Ahí está Eso de momento Y aquí Esto también deberíamos cerrarlo Perfecto Una vez hecho esto Ahora vamos a buscar puertas Eh, puertas Y, y Eh, puertas No sé qué Ah, mira Qué bonito Vale, vale, vale Pues Bueno, estos son Las típicas puertas Que son en plan Verjas ¿No? Eh, pero Pero A ver Puerta imperio Pero vamos a ver Aquí tiene que haber más puertas ¿No? A ver A ver ¿Eh? A ver Quiero puertas Simplemente Puerta, edificio, estancias Ahí está Bueno Puertas principales También estarían bastante bien Pero bueno A ver, a ver, a ver A ver si lo encuentro A ver Nos vamos aquí primero Ahí está Y aquí tenemos Puertas altas Puertas intermedias Esto no sé muy bien Cómo va Puertas altas A ver A ver Pillamos esto Ah, requiere una altura mayor Vale Esta parece que está bien Requiere una altura mayor Que me estás contando Vale Pues nada Nos quedamos con esto Y Parece que nuestra casa Es una maldita oficina Pero Pero con esta No parecerá tanto Aquí parece un poco más Guapa, ¿no? Porque esta Tampoco me llama mucho Es que cuestan Las puertas cuestan también Aquí Este juego está muy bien Porque aquí nos damos cuenta De lo que cuesta Hombre, no es real Pero nos damos un poco De cuenta De lo que cuesta Una casa O sostener una casa ¿No? Así que vamos a pillar esta Pero vamos a darle un toque Así marro A ver Marroncito Este estaría más o menos bien A ver este No demasiado A ver este Este también me gusta Así que vamos a darle Este color Es que No, no, no Que confundir Vale Y este No Hay peligro Parece que la puerta roja Es de peligro Y esta naranja Esta naranja Que pega con el suelo Vale Pues yo creo que ahora mismo Ya estaría A lo mejor Haría falta pues Unas ventanitas ¿No? Lo típico Aparte Aparte De que Aparte A ver Escape Y bueno Aparte De que Deberíamos cambiar Por ejemplo La puerta ¿No? Ahí está A ver Hacemos así Pim pam pum Y la ponemos Aquí Correcto A ver A ver A ver Eh Coleguilla Coleguilla Aquí Perfecto Yo creo que estaría bien Aquí Ahí está Si yo creo que estaría bien ¿No? Es que tampoco Lo sé yo Del todo Vale Aquí Creo que falta otra cosita Perdonad por el vídeo A lo mejor Se os puede hacer un poco Pesado ¿No? Posiblemente Pero Pero es que es lo que tiene Es que Ahora mismo estamos En el proceso Evolutivo De nuestras vidas ¿No? Lo primero es la casita Así que Bueno Tenemos aquí una cosa Que podemos hacer así Perfecto Para que quede todo más bonito Y esto lo podemos cerrar Y creo yo que con esto Ya estaría más o menos Bien Así que E incluso E incluso Claro Pero esto y aquí No, no Bueno, da igual Pues lo dejamos Y me parece que ya No haría falta más nada Una ventana Un ventanal Ventanal Eh Ventana Eh Porque ventanal No, no O si Ventanal doble Dentro y fuera ¿Qué me estás contando? Mira Esto O esto Que es más barato O esto Que tampoco es tan caro Vale Pues vamos a ver Si lo No, 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 no Vale Esta Está bonita Vale Pues una ventana así En plan No Es que no No Tampoco lo sé O aquí una ventana También estaría bastante guapa Eh Una ventana aquí Fua Solo tengo una ventana Vale Vale Pues vamos a ponerla ahí Y ya no tenemos dinero para más ¿No? Esto quedaría así Joder Que feo El El Lo que viene siendo las partes de fuera ¿No? Si, si Muy feo Vale, vale, vale Control Z Ahí está Nos devuelve el dinero Y de momento Pues Porque esto Esto no, 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 no Esto es un poco feo La verdad Esto aquí Si Si va a molar Eso ahí Si va a molar A ver Así de este color Más o menos Así Vale Una cosa que me gustaría saber Y aquí tenemos varias cosas Como el mazo Cuentagotas Que no sé muy bien lo que es Vamos a probarlo Si le damos aquí ¡Uh! Estupendo Esto es lo que yo quería Vale Pues aquí podemos pillar esto Por ejemplo Que cuesta 5 ¿Vale? Ah, pero Ah, es por dentro ¿Cómo? ¿Hola? A ver, a ver No entiendo yo esto A ver Lo ponemos así rojo ¿Y qué pasa? O es que no tengo No, dinero tengo Vamos a ver Amigo Vale, 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 vale Ya lo entiendo Ahora cuando pulsemos Vale Chaval Paneles A ver ¿Cómo estaba esto? Así, ¿no? Vale, vale Pues de ladrillo Podría quedar bastante bien De este tipo de ladrillo No, 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 no Vale Pero es que No, no, no Yo quiero exterior ¿Eh? Esto yo no entiendo nada No, 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 no Tampoco me gusta No me convence Roca y pie Este si me convence más Chaval ¿Y este? Menos 5 dólares Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene De momento Creo que Ahí está Menos 20 Bueno, de momento Así en este lateral Y en el otro Creo que va a estar Bastante bien ¿No? E inclu Uy, ¿qué ha pasado? E incluso Podríamos darle un toque Fijaos, ¿eh? Fijaos lo que yo os digo Porque estoy muy, muy loco Para tener un mejor diseño O un diseño más guapo Podríamos hacer esto A ver Hacemos así Pim, pam, pum Bocadillo de atún Y ahora Y ahora Pillamos Pared Pared, pared, pared Pared Por habitación No Bueno Ay Me estoy volviendo un poco loco Vale Esto es que tiene su dificultad Así a priori, ¿eh? Así que, bueno Vale Pillamos paredes Y pillamos Esto Pero la pregunta es ¿Cómo estaba esto así? Mmm De todas formas No Vale Vamos a dejarlo como estaba Vamos a dejarlo como estaba Escape Y Control Z Pam, pam, pam Ya está Ya está Dejamos como estaba Y Pues De momento Esto se va a quedar así A lo mejor Sería interesante Ahí Cortar la esquina ¿No? Cortar esta esquina Pero bueno Vamos a dejarlo así Yo creo que así está bien Y no vamos a estar Tanto tiempo Así que, bueno Esto sería todo Esto sería el primer vídeo Y Bueno Irse a casa Irse a casa Vamos a irnos a casa Que está aquí al lado Y Ni la reconoce No es capaz ni de irse a su propia casa Porque ni la reconoce Me cago en Dios Vale El suelo habría que cambiarlo Y demás Cosas Pero Es que De momento Es la mejor casa Que he construido Hasta día de hoy Porque es la primera También Así que Bueno Mira Acelgas Rosa Acelgas Podemos A ver ¿Qué es lo que podemos hacer ahora mismo? Pues Vemos aquí Que diversión Tiene poco Pues se puede poner A cagar No A bañarse Espérate Darse un baño De burbuja Darse un baño Vale ¿Cómo se divertía? Ah bueno Simplemente Un baño de burbuja Va a llegar a casa Y va a estrenar ya la bañera Así que Bueno Vamos a dejarlo aquí Vamos a poner esto así No así Que queda mucho mejor Esto deberíamos pintarlo O tapar esto Esto Aquí Aquí va a haber Una solución Una solución cercana Y va a ser tirar Esa parte de pared Bueno Ya veré Ya veré Ya veré Aquí haré algún cambio En esta habitación O incluso en esta Ya que es muy chica Y Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Decirme En qué queréis que trabaje Y Nada más Espero que os haya gustado La verdad Como siempre Y hasta Bueno Espérate ¿Los trabajos cuáles son? Que no lo he dicho Pues hay unos cuantos La verdad Es más Es más Yo creo Que no os voy a pedir Ni siquiera el trabajo Buscar empleo Voy a buscarlo El tirón A ver Fuera Déjate de bañar Vale Tenía muchísimos problemas Con este juego En serio Me ha costado la misma vida De ahí que lo haya traído Más tarde Darse un baño Te he dicho ya Que está cancelado Perfecto Por ejemplo Los píxeles Cuando salía de la bañera Pues seguían estando No como ahora Bien Vamos a buscar un trabajo A ver mujer Date un poco de prisa Como son mujeres Siempre tardan En fin Que nadie se sienta mal Voy a hacer muchos Chistes Machistas La verdad Pero cuando tenga al hombre Pues lo haré Igual Igual Así que Gurú tecnológico Tecnológica Artista Agente secreta Criminal Astronauta Que creo que es Bastante interesante Trabajadora Culinaria Escritora Y pintora Bien Así a priori Así a priori Os voy a dar Os voy a dar A elegir Entre Si queréis participar Si no Pues lo elijo Yo solo ¿Vale? Astronauta Pintora O O O O O O O gurú Tecnológica ¿Vale? Esas tres Yo Yo A mi me gustaría más Astronauta La verdad ¿Por qué? Porque prácticamente Seguramente Ningún youtuber Lo ha pillado Si Supuestamente Esa es la profesión Ideal para todos Los niños ¿No? Porque siempre Quieren ser Astronauta Pero Por ello A lo mejor Casi nadie Lo ha cogido Por eso Estaría bastante Bien Elegirla Así que Bueno Seguramente Mañana Pues suba Otro vídeo Y bueno Veré De aquí A cuando Reciba ya Unos cuantos likes Pues qué es lo que queréis Y ya está En fin Me despido aquí Que son 40 minutos Si habéis saltado Pues la mitad Del vídeo O más Pues no pasa nada Porque lo comprendo Perfectamente Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Y fijaos en el espejo Que se refleja Estupendamente En fin Hasta más ver